Bienvenidos a esta gran transmisión especial donde juntos vamos a celebrar el orgullo de ser mexicanos. La lucha por la independencia de México inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo incitó con el famoso grito a la población de Dolores, hoy llamada Dolores Hidalgo, a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España. Año con año, la explanada del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un punto obligado de reunión para celebrar las fiestas patrias y aunque la contingencia de salud nos ha obligado a permanecer en nuestros hogares, en la Universidad Autónoma de Sinaloa deseamos mantener viva esta tradición. Es por esto que de manera virtual hemos preparado una gran celebración para que unidos a la distancia celebremos el orgullo de ser mexicanos. Iniciamos. Uno de los eventos más esperados por los universitarios y el pueblo en general es la ya tradicional ceremonia del Grito de Independencia, que se realiza desde el balcón del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, frente a la emblemática Plazuela Rosales. Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Tengo momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y arrancarme y a los tragos de mi pena. Pero mis ojos se vuelven sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Pap arrangement Te « significance» Puenderme y arriscarme y arrancarme y arrancarme y arriscarme y Mannery. Tecence Sonido La locura ya no vuelvas Paloma negra eres la reja de un peñón Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parranas Año tras año y por generaciones nos unimos para disfrutar juntos y en armonía El programa artístico que previo a la ceremonia del grito por parte de nuestro rector Se presenta para regocijo de los asistentes Niños, artistas universitarios e invitados especiales Ofrecen un marco previo a la ceremonia lleno de color y sentimiento patrio ¡Gracias! Vive, asentando día a día mis efectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vive, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Vive, es tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Queremos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y evitar ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz No me voy, yo te vas Me voy, yo te vas chiquita Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y evitar ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz No me voy, yo te vas No me voy, yo te vas En estos momentos de pandemia Donde no podemos estar juntos para seguir esta tradición La Universidad Autónoma de Sinaloa Encabezada por su rector Doctor Juan Eulogio Guerra Liera Ofrece de manera virtual Una remembranza de algunos de nuestros eventos Con el fin de que la tradición no se detenga Y que el reencontrarnos como cada año Con nuestras costumbres Nos dé fortaleza para seguir adelante En espera de que el próximo año Podamos gritar todos juntos ¡Viva México! Como sabemos El momento del grito marca el inicio de la fiesta mexicana Una estampa del folclor y el color de México Revivamos juntos El momento cumbre de esta celebración El grito de independencia Realizado en 2019 por parte de nuestro rector El doctor Juan Eulogio Guerra Liera Desde el balcón de nuestra casa Rosalina Posteriormente Los invitamos a escuchar a nuestros invitados Invitados de lujo El Internacional Mariachi Juvenil Culiacán Quienes con orgullo Han recorrido diferentes países en Europa y Sudamérica Llevando nuestra música Llevando nuestras tradiciones Iniciamos Apreciada comunidad Rosalina Con la alegría y el respeto de siempre Los universitarios Celebramos el 209 aniversario De inicio de la lucha por la independencia de México Y honramos la memoria De los hombres y mujeres Que nos dieron patria y libertad Celebramos la unidad De la familia universitaria Y la autonomía de nuestra institución Con la esperanza De una mejor sociedad Por ello Desde la máxima casa de estudios De los sinaloenses Gritemos todos A una sola voz ¡Viva los héroes de nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva el cura Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la unión y el bienestar de los universitarios! ¡Viva! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! El mariachis soy señores Que les canto para darle mis canciones Que son parte de mi vida y corazón Del mérito Sinaloa Yo soy la alegría El mariachis soy señores Que les canto para darle mis canciones Que les canto para darle mis canciones Que les canto para darle mis canciones ¡Pumpe la bonita! ¡Pumpe la bonita! ¡Vamos! Si me enamoré yo vengo, dicen que nace en el roble Me dicen que soy al hielo, porque le chico ahí se para Ya sabiendo el sombrero, ya verán como repara Allá llegas, ay mamá por Dios Por Dios que ahora yo vengo, que le siga la trampola Que le toque en el que libre, después el niño perdido Y por último el dorito, pa' que veas como le rinco Ay, 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 ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Y si me salta un gallo, no me derramo a la muerte Ay, 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 ay mamá por Dios Por Dios que ahora yo vengo, que le siga la trampola Que le toque en el que libre, después el niño perdido Y por último el dorito, pa' que veas como le rinco Ay, 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 ay mamá por Dios Pérame lo señaló a donde se rompen las olas Es una gente sola y que no tenga marido Para no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios y ahora yo vengo Que me siga la tambora Que me coge en el querido Tu es el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Sí, señor, seguro que sí Muy buenas noches tengan todos ustedes Nosotros somos el Internacional Mariachi Juvenil Culiacán Y esperemos que pasen una bonita noche Una noche muy mexicana Las tenemos aquí Leitándolos con algunas melodías De nuestras fiestas patria 2020 Queremos agradecer al doctor Juan Eulogio Guerra Liera por la invitación Como en otras ocasiones ya hemos estado también 15 de septiembre aquí Aquí están todos los muchachos con todas las ganas Para acompañarnos Vámonos con algo así Que es la pura fiesta del mariachi Seguro que sí Vámonos ¡Vámonos! 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 La fiesta va a comenzar, ahora en esos portones La fiesta va a comenzar, ahora en esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y mis arrores Para que se alegren y que se tose los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y mis arrores Para que se alegren y que se tose los corazones Agarra su espalda para que se baile este lindo sol Para que vuelva de era, para que retoce mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines y sus trompetas y la vigüera Para que se alegre y se contente mi lindanera Sigue tocando el mariachi con sus violines y sus trompetas y la vigüera Para que se alegre y se contente mi lindanera ¡Ay, la, 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 ¡Corazón! ¡Ay, maderón! ¡Es la fiesta del mariachi, la que alegra el corazón! ¡Sí, señor! Claro que sí, seguimos alegrando la noche mexicana, aquí en Sinaloa, ya sabemos que nuestro clima es el puro calorcito, pero pues somos de aquí, ya estamos acostumbrados, pero traemos la música de México, y como segundo número, pues vamos a, así como vamos a gritar ahorita al ratito, algo así que esperemos que todos griten desde sus casas, y aquí también los que estén aquí. ¡Vámonos! Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como un buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si quieren informarse la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha rajado ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! ¡Viva México! A continuación vamos a tocar algo muy clásico en este día ¡Viva México! ¡Viva México! México! ¡Viva 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 México! Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si vuelvo lejos de ti. El Señor José Alfredo Jiménez, que se dice el Rey, claro que sí, con mucho gusto. Me dice bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Y no es que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina y nadie es quien me comprenda, pero sigo siendo el Rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber que ya. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina y nadie es quien me comprenda, pero sigo siendo el Rey. ¡Claro que sí! A ver Toño, ¿cómo vamos? Con el ritmo de la noche. Vamos a tocar. Ahora le toca el turno a una de las muchachas, claro que sí. Yoselin Soto con un guapanguito, algo muy bonito, algo tradicional y le gusta mucho a la gente. A todos nos gusta mucho. Es cielo rojo, claro que sí. Vamos, ahora, ¿te puedo? Vamos. Ahora, ¿viste? Vamos. 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 Música Fui caminando, fui caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de dudas y celos, solo me encuentro en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y así suena el mariachi internacional de acá Música 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 Ay, qué laurel es tan verde, qué rusa es tan encendida, si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Música Eres rusa de Castilla, que solo en mayo se ve, quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé, si tienes quien te revite, mejor me separaré. Música Música Por ahí va la despedida, chinito por tus quereres, la perdición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Música 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 claro que sí, muy alegre también, vámonos con Aires del Mayap, con Yoselin Marisol Rebozó 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 de Santa María mestizos que bailan llenas de alboroso entre los encantos mil de mi vaquería Al barro de abranca brotan de los gozos casitas de paja de la tierra mía Al barro de abranca brotan de los gozos casitas de paja de la tierra mía Mucha Chia bonita Chia bonita Zapatos de raso bordado de esta edad te voy a comprar Será más gracioso valiendo tu paso y será más ágil para zapatear Vámonos Vámonos a la caraná Vamos a apartar lugar Y hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu perno bonito y tu cinta colorada Quiero que se venda y nada para que bailes el torito ¡Ole! 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 ¡Muchas! 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 Chia bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso valiendo tu paso Y será más ágil para zapatear ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! Les va a ver cómo... Como se acuerden, pero échale muchachos Hay que complacer, ya saben ¡Muchas! 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 Quiero que vayas a mi jardín a pandearte Para que cortes una flor que más me agrade Pero crees que en el mundo no tenía padre Pero crees que en el mundo no tenía padre ¡Muchas! 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 ¡Ay! ¡Muchas! 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 Alegres trinos de la vía dorera, humo de fresca brisa en tierra morena. Y huean sus espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y se pendían las bardas de piedras quebradas, casitas con horcones y hados de blanqueada. La Virgen del Cerrito que alivia nuestro mar, con las subvenciones y la herencia un padre. Donde los mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan en el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. ¡Ay, la alegría del mar y el suelo me trata la inspiración! México, México, te bronces tu corazón. ¡Ay, como son escaruchos cantados con amor! ¡Ay, la alegría del mar y el suelo me trata! Pirámides plateadas, cinceles de pasión Vita ellos coronados, un águil en acción Serpientes empumadas, el recio no más Espudo mexicano, valor nacional Miletas como espejos, tibian sus lagunas De mesión con el tiempo, encaje las espumas De piedras, molcajete, volcán en el nevado El populista es igual, amante postrado Me quedo en este suelo tan lindo y tan querido Donde he encontrado cantos, caricias y consuelo Por tantas otras vuelas, me quedo en tu suelo Gritando sus pregones, le canta el viajero México, México, me llevo en el corazón Con la alegria del caminete, me brota la inspiración México, México, me bronce es tu corazón Hoy somos tones carochos, cantados con emoción Y México, México, me llevo en el corazón ¡Sí, señor! A ver, vamos a entrarle ahora a otro tonito de melodías Esos que llegan, pero que llegan bien adentro Ni modo que no se sienta cuando de repronto que se arranca el mariachi Con la de acá entre nos ¡Vámonos! 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 Resumirle a mis amigos te escondé Y en el amor ninguna pena me aniquía Que pa' probarles de tus besos me oles Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿A poco no? ¿A poco no se siente Cuando llegan estas canciones Y uno está herido Por el amor de una mujer Estas llegan Ahora vamos a irnos Con algo bien jalisciense De la mera perla Tapatía Otros son del señor Tito Guizar Ahora Guadalajara Vámonos ¡Buenos veltitos! ¡Buenos veltitos! ¡Buenos veltitos! Tienes el alma de provinciana, huele esa limpia rosa temprana A ver de cara fresca del río, con palomas, con caserío Huele la cara, huele la cara, huele esa pura tierra mojada Colomito lejano Ojitos de agua, hermano Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las mujeres De que la lluvia desde la loma, no dejaba en la zapoma Oh la la cara hermosa Bien No decirte una cosa Tú te conservas algo en el pozo y te cruz Eres lo más hermoso, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Si Señor Bueno Vamos a terminar nuestra presentación con algo lo más típico del mariachi yo creo en todo el mundo que viene siendo también una especie de himno el son de la negra, con mucho gusto para todos ustedes y con esto nos despedimos, esperemos que hayan pasado muy bonito y que siga la fiesta mexicana por todo México muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad por esta invitación al señor rector y nos despedimos con esto que es el son de la negra claro que si negrita de mis pesares con ojos de papel volando negrita de mis pesares con ojos de papel volando a todos diles que si pero no le digas cuando ya si me dijiste a mi por eso vivo penando como si me dejara de mis pesares que me dejara de mí ¡Gracias! 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 Hemos llegado al momento final de esta transmisión. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, deseando que el próximo año podamos celebrarlo juntos. En la Universidad Autónoma de Sinaloa llevamos a México en la piel. ¡Que viva México!